Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Gris, continuamos la aventura, estamos, yo creo que en la parte final del juego, hemos recuperado los cuatro colores básicos, así que no creo que mucho más podamos avanzar, digamos que estamos justo en el punto final, y no se cuanto puede durar este capítulo, así que espero que sea bastante de momento, para alargar este pedazo de juego, que está realmente asombroso. El último color que hemos recuperado es el amarillo, como veis juega mucho ahora con la oscuridad y la luz, y esos puntitos nos marcan la senda, espero no volver a asustarme como en el anterior capítulo con el enemigo, la verdad me pillo desprevenido. No se como acabara ahora mismo, habíamos conseguido recuperar la figura de esa mujer, que es nuestra protagonista supongo, doy a entender, no llegamos, me tienes que dar un poquito más de ayuda, no, no llego, lo he hecho mal, ya lo siento, ahora, si, eso es mejor. Bueno, pues, hemos conseguido recuperar la figura de la mujer, está completa toda la silueta, la escultura esta, pero, ahí apareció nuestro enemigo, nuestro enemigo, al principio yo creía que no era tan, tan, tema enemigo, y al final, si, ha destruido, ha destruido esa figura femenina, y ha puesto, bueno, pues, todos los planes que teníamos nosotros de, de final del juego, en pausa, digamos que es inevitable que nos pasemos el juego, porque es un juego que realmente, no te van a eliminar, ni más, no te van a eliminar esto, uy, como mucho te puedes quedar en un chadro, pero vamos que lo vamos a sacar, sí o sí, hoy en día sí que lo vamos a sacar, sí o sí, vale, aquí tenemos esta, bueno, necesitaríamos que eso se encendiera, no se va a encender ahora, así que tenemos que averiguar, qué es lo que tenemos que hacer, muy buena, las gotas, nos iluminan el camino, hay que probar todo, está por aquí la piedra, en este juego, al final hay que probar todo, porque siempre suele ser la idea más, que menos creas, si hay esas gotas de rocío, han hecho alumbrar, pues, la luz, están subiendo por las copas de los árboles, por los puntos de fuerza, esos árboles, nos indican algo, de importancia, con esta cascada, y ahora lo digamos, al árbol central, tenemos todas las esferas, la constelación, ojito, cuando hemos completado el camino, se va hacia arriba, no entiendo esa parte de aquí, el centro, por qué no se hace ese trozo de camino, ¿y hacia dónde? pues, nos vamos a ir hacia arriba, ahora, porque, o bien que hemos subido las escaleras, creo, ya toca subir las escaleras, porque, amarillo es la luz, o bien, la luna, se ha alumbrado antes la luna, cuando hemos conseguido la figura de la señora, y bueno, ese es el punto importante, a ver, esto es una pista, ¿no? ¿Tengo que conseguir siete esferas? Están demasiadas, ¿no? Escalerón, por delante, si estoy, ¿paso ahí? No entiendo, no entiendo, es un pájaro, pero tendría que ser una luciérnaga, ¿no? Vale, nos va a alumbrar el camino, muy bien, cosas que no vemos, las vamos a ver a través de ella, hoy te costó subir escaleras, tía, ahora, vale, muchas gracias, arriba, que no me falta tan fuera, hay que más arriba, y que van a decir, vale, aquí no puedo, creo que aquí sí, uy, ya son amarillas, qué diferencia tienen, tremenda diferencia, eso hay que recordarlo rápido, lo voy a durar un tiempo solo, o sea, tengo que darme vidilla, recordar que estamos, con este tipo de luciérnagas, que, por revelar, cómo es más o menos ese mapa, veis ahí, hostia, ¿habéis ahí ahora? ¿hay aquí qué? ¿qué hago aquí yo? me parece que iba a haber una esfera, aquí hay un coleccionable, vale, de momento no tengo ninguna, de todas las que nos hayan pedido, esta es ahora, se rompe, hay que romperlo, arriba, arriba, no sé señores, qué tengo que hacer aquí, me pillan, me pillan, pero bien, ni idea, ojo, me puedo equivocar otra vez, pues necesito, los seis, bueno, solo necesito tres, vale, tal cual salga del agua, tal cual salta, ahora, que son detallitos, que no los ves, comenzando dando vueltas y vueltas y vueltas, y estoy ahí delante, hay otra lucierna, ahí, hostia, vale, 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 alumbra, 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 aquí para arriba, hemos visto camino por ahí, pero espérate, que camino por todo el auxilio, es que, ¿Cómo vamos a perderte aquí? Es imposible perderse ¡Ay! Se rompe ¡Se rompe! Venga, revela me encamina Aquí ni nada Vale, muy bien, venga A esta le cuesta un poco la dirección del mando Ahí no llego ¿Me sigues acompañando? Coge tu amiga Ah, no, pero ahora no te vayas Si te quedas, te quedas ¿Y aquí? Hostia, tío ¿Cuándo se ha desaparecido se ha ido? ¿Cuándo se ha desaparecido se ha ido? Creo que sí Por echar el momento ese para hacer esta escapa arriba Ah, vete, que ahora la necesito Vete Eso está Da el golpe Dos No entiendo Aquí me piden un montón Nada, me piden dos No entiendo nada Pero mejor dos que seis, ¿eh? Eran siete, eran siete Nada, no entiendo nada De verdad De descripción ¿ Esper��요? Bueno, qué Siente nada Tengo Estupendida ¿Se倒 Tengo 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 ¿Qué paja de Dios? No tenemos la luna ahí al completo, al revés, tío, está el tonto del coche, de verdad. Lo siento, vamos a hacer un corte. Mundos paralelos. Uy, me he perdido ahí. ¿Qué es la María esta día? ¿Qué es la María? Joder. ¿Qué es la María? Bien, ¿y ahora qué? Epa, grande. Ah, están ahí los pececillos. Los he visto. Me voy a prender un poquillo, poco a poco. Primera. Vamos a ver los segundos. ¿Qué es la María? ¿Qué es la María? Esa es. Muy bien. ¿Qué es la María? No sé. Ve bien la flor Ojo Estoy en el sentido contrario Me equivoqué No puedo nadar para arriba Ahora Aquí no hago nada mucho Aquí no hago nada Aquí si hay una escalera Esto es un puntito mareante Está muy chulo Pero marea demasiado Aquí hay el jarrón Aquí no puedo hacer nada Para arriba Cambiamos al lado bueno Ya no sé si estoy volviendo al otro Mismo sitio O me estoy mareando No No llego Vamos Queda muy sencillo Joder pues Queda muy sencillo Con muelas A ver si Hay que romperlo Tiene que coger los pezcillos Y... Arriba Ahí Cambiamos Otra vez De ese sentido Aquí se va a marear Marear Otra vez Los pezcillos Vamos a subir la copa del árbol Vale Vamos a subir la copa del árbol Otra vez Otra vez Vamos a subir la copa del árbol Otra vez Vamos a subir la copa del árbol Otra vez Hay que tomar la copa del árbol No creo que llegue hasta allí Estoy en la cúpula de este árbol La copa, la copa, la copa El árbol salto por aquí Y de aquí Aún salto así ¡Oh, maya! Ahora sí me ha salido bien, eh Me he quedado Me la rompemos esto Y hecho Muy bien Fenómeno Miren las pájaras Fenómeno El amarillo pasado ya Un círculo Vamos a recuperar la voz Los colores Me da bonito los colores Mantena Vamos a ver Aquí Ahora hay todo que hacer Presionante Estoy por aquí pero realmente no estoy perdido Estoy un poco perdido No tengo ni idea de tocar Aquí en el agua cantar cantar como vamos a cantar Yo no llego tío Una pistilla me tiene que dar la gris Vale, ahí está la pista ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No llato No llato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está ¿Qué es eso? 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 ¿Me faltan los puntos? 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué es eso? 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 Ahora sí o 5, 2, 3, 2, 1, 2 o 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete! 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 Ah, bien, voy a probar. Ah, bien, voy a probar. Ah, bien, voy a probar. No lo he hecho al revés, hay que frayar en medio. Pero, ¿dónde? No entiendo nada. No, 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 no. No, 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 no. No se lleva. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No entiendo. No entiendo nada. 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 si voy a bajar un poco más esta no, esta es la... esta del otro lado, si vale ahora si vale, ya está hecho este punto muy bien mirad, hay que saltar y irte al otro lado ya está aquí, tengo que saltar al fondo ¿es saltar al fondo o qué pasa? escalera espere 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Vamos a llevar La última Debería estar a un segundo, ¿no? Entreamos todos y... Se finir No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Subimos Ahí está todo, ¿eh? El círculo es el final No, no, no... No, no, no... ¿Me quieres decir que tengo que hacer eso para acabar? Bueno, pues sencillo Ya está ¡Pajarón... ¡Pajarón! 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 vamos al exterior aceptación quinta fase la figura 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 No, no. 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 No, no.